Pero antes de comenzar mis muchachas les tengo que decir que ustedes se están portando muy muy mal Hay muchas de ustedes chicas que no están suscritas a este canal Sin embargo están viendo los vídeos mis muchachas Lo cual les agradezco muchísimo pero desearía que se suscriban para ser parte de esta familia Así que tu coqueta nueva suscríbete a este canal es completamente gratis mis muchachas Apreta también la campanita de notificaciones para que no te pierdas Ya ustedes saben chicas, ni un solo videito Ahora sí chicas, comencemos Hola, hola mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas Bienvenidas a este vídeo mis muñecas El día de hoy mis chicas les tengo una reseña muy esperada por mí chicas Por mí más que nada, creo que más que ustedes O no sé si ustedes también lo están esperando Y se trata de la mejor máscara de pestañas que hayan probado en su vida Entonces vamos a ver si esto es realidad Comencemos Ok muchachonas, vean El día de hoy traigo las cejas hechas Porque de aquí me voy a grabar un segundo vídeo Después de terminar este Pues no tengo nada de base chicas Lo que hice sí es rizarme un poquitín mis pestañitas Y ustedes saben que en la mayoría de vídeos yo utilizo pestañas postidas chicas De vez... en la mayoría de mis vídeos utilizo pestañas postidas que a mí me encantan mucho Ustedes no tienen idea como a mí me apasionan las pestañas postidas chicas Las dramáticas, las medianitas, las chiquitas Pero que sean pestañas postidas me fascinan Y creo que en casi todos mis looks yo los utilizo Pero les voy a ser muy honesta y yo sé que ustedes también a veces da un poco de flojera Estarse poniendo la máscara de pestañas Qué sé yo O de repente no hace falta aplicarte una pestaña postiza para el lugar donde te vas a ir De repente estudiar De repente a trabajar O de repente a comprar el pan Como yo les digo, ¿no? Aunque ya sé, en este momento no podemos salir La mayoría de nosotras chicas Mantengámonos en casa Pero es un ejemplo del que les estoy dando Entonces, ¿qué utilizamos para no utilizar pestañas postizas? Nuestra máscara de pestaña Que para ser honesta con ustedes O sea, yo he probado infinidades de máscara de pestaña Y creo que me he quedado con dos o con tres que me han gustado Porque los comerciales nos venden la máscara de pestaña perfecta La que te deja, pues, las pestañas culturales como si fueran postizas chicas Y realmente a veces uno cree eso, ¿no? Y va y compra la máscara, pero no ¿Qué sucede? Te baja el rizo, se pone muy grumosa No te dura, se te chorrea Te une las pestañas Y es un fracaso total ¿A quién le ha pasado, chicas? A mí infinidades de veces Yo sé que a ti también, coqueta Pero hoy vamos a estar probando esta máscara de pestaña Que promete, o sea, con locura Hace semanas ser la máscara perfecta Y yo no les puedo asegurar en este momento si sea cierto Porque recién lo voy a abrir Hace aproximadamente, chicas, unas tres horas me llegó esto Que es el nuevo producto de Huda Beauty Y recalco aquí Huda no me está pagando nada, chicas Solamente me manda sus productos por PR Y ya ustedes saben que yo siempre les enseño Porque para serles muy honesta A mí me encanta muchísimo Huda Beauty, ¿no? En la mayoría de sus productos Con excepción de sus sombras líquidas Entonces, vean Llega así esta cajita, mis amores Yo decía cuando la Huda se va a atrever a sacar su máscara de pestaña O sea, porque la línea de su maquillaje es muy variada, chicas Hay sombras, tiene labiales líquido Tiene labiales mate Tiene glosses Tiene labiales en barrita Tiene las sombras líquidas que no me gustan mucho Tiene muchas, muchas paletas Y productos que ahorita no se me venden a la cabeza Pero, o sea, es una gran variedad de productos Hace poco nada más sacó este producto Que es un delineador que yo amo con locura, chicas Y es dúo Es un lápiz delineador como para la línea de agua Y este es un delineador líquido, chicas Que, oh Dios mío O sea, el delineado es completamente negro El negro más intenso que tú puedas ver en la vida Ese es, chicas Y se aplica, se desliza como mantequilla Se vuelve completamente mate Me encanta, con locura Es un poco fastidioso para quitarlo Les soy muy honesta Pero realmente queremos que un maquillaje nos dure horas y horas, ¿no? Así que yo decía ¿Y pa' cuándo? ¿Y pa' cuándo la máscara de pestañas? Hasta que hace unas semanas lanzó, pues Esto, chicas Y decía ¿A qué hora me llega mi cajita? Y llegó esta ¿Ok? La cajita es así completamente mate, chicas Y sí resalta, pues Lo que dice, ¿no? Dice un mayor volumen Dice que es la mejor máscara de pestañas ¿Están escuchando? Dice que es la mejor Vamos a probarlo Ustedes saben que nosotros somos las juezas aquí Y yo, el conejito de indias, ¿no? Dice que da un mayor volumen Que te la dejan súper, súper dramáticas, chicas Y que te la dejan muy curvas en instantes Vamos a ver, chicas Entonces, vamos a abrir esta cajita Esta es la hoja de presentación que viene en la caja Y bueno, aquí Judas Are La verdad que bien simplecita, chicas O sea, un maquillaje muy, muy simple Bien ligero, súper natural Me encanta Porque así no esté completamente maquillada O sea, al su 100% Como en otras oportunidades Pues se ve bellísima La verdad que sí Ahora, dice aquí que esta foto No es con Photoshop O sea, no son falsas Esto es como un comercial, chicas En donde la foto es completamente real Así es como ella le deja las pestañas Esta máscara Vamos a comprobar si esto es verdad, juda ¿Ok? Al abrirlo, mis amores Aquí está el ojo de juda Estas son sus pestañas naturales Creo que son muy parecidas a las mías La verdad no hay mucho aquí Y bueno, le deja con unas terribles Grandes pestañitas Dice que es una máscara en dúo, chicas Con dos fórmulas Y dos aplicadores Entonces, aquí ya está el producto Dice que es una sola máscara de pestaña Pero que es dúo, chicas Con dos fórmulas Y dos aplicadores Entonces, viene así ¡Uh! ¡Qué bonito! Como en forma de diamante Vean ustedes La verdad que está bastante Bastante Eh... Grueso, ¿no? Sí, 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 sí Este es supuestamente El que te da mayor volumen Y este de aquí Es el que Pues te deja también volumen Pero también Te deja ese rizo perfecto En las pestañas Y no se te baja Vamos a ver ¿Qué les parece si comenzamos a probarlo? Ok, mis chicas Me da un poco de vergüenza Enseñarles esto Pero estas son mis pestañas naturales ¿Ok? Vean, tengo muy poquitas No sé Pero cuando era más joven Tenía más pestañas No sé qué pasó Entonces, vamos a estar probando Las diferentes fórmulas En ambos ojos ¿Ok? Vamos a comenzar por esta de aquí Que supuestamente esta es la que da mayor, mayor volumen Y vean Es así el aplicador Y me está gustando muchísimo el aplicador, chicas Me encanta que sea como Saben, en esta forma de pino Que no sea como que muy, muy grueso Porque después le estás batallando muchísimo Si quieres entrar como en estos lados de aquí O en el final Y terminas manchándote, ¿no? Pero me encanta Y también el cepillo No sé si sea de silicón, chicas Es de silicón No es de cerdas Así que vamos a ver qué tal Lo que sí veo es que esto está bastante gruesito Entonces quiere decir que viene pues mucha fórmula aquí dentro Comencemos, muchachos ¿Ok? Voy a retirar un poco aquí el exceso Y bueno, Juda dice que en una sola pasada Puedes ver la diferencia Así que comencemos, muchachos Ay, deseenme hacerte Porque yo he estado esperando este producto Hace muchísimo tiempo Otra cosa que ella también dice Es que pues este producto Es muy, muy negro Así Ese negro intenso De cómo es su Chicas, esto me está impresionando Les decía Ese negro intenso De cómo es su delineador Así va a ser esta máscara De pestaña Chicas, esto está Interesante Completamente Vean que simplemente le estoy dando una pasada Y ni siquiera termino Y vean las arañas Que ella me hizo Vamos a terminar de darle esta pasadita Ustedes saben que a mí me encanta siempre Peinar Desde la raíz Hacia arriba En zig zag Para que no se peguen nuestras pestañas ¿No? Wow, chicas Wow No, 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 no Chicas, esto es una sola pasada ¿Ok? Es solamente una capita Y todavía limpia el exceso Vean O sea Miren Miren aquí Lo natural O sea, sin máscara Miren esto Oh, Dios mío Parece que me lo he puesto Una pestañita postiza De esas que utilizo Para salir el domingo Así Wow Voy a darle, chicas Una segunda capita A ver qué tal ¿Ok? Este supuestamente Es el que da mayor volumen Porque el otro da volumen Y definición Vamos probando Probando Es que esto a mí me está gustando Y saben que noto Que aparte de que me las estaba alargando Y me da volumen Como que no las junta entre sí ¿Saben? Y se siente la fórmula Un poquito espesa Como a mí me gusta Porque cuando son muy líquidas, muchachas El rizo se te cae Hagan de cuenta Que ustedes se hacen un rizo en el cabello Y se moja la cabeza Se les cae el rizo ¿No? Así más o menos Estoy sintiendo Entonces aquí siento completamente Lo contrario, chicas Esta sería la segunda capita Y déjenme peinarlo Bien, bien, bien ¿Saben qué me gusta? Aparte de estos productos O sea que Huda tiene un canal de belleza ¿No? Chicas, como ustedes saben En donde ella misma prueba sus productos Y los prueba Y da mucha fe de eso Ahí está La segunda capita Chicas, vean esto Miren Solamente con dos pasaditas Lo que me acabo de dar cuenta Es que el cepillo No importa que me ensucie Pero les voy a enseñar Es muy flexible Miren Es demasiado flexible Es de silicona Ahora Otra cosa Como les decía Esto no es de cerda Sin embargo En la parte de arriba Donde finaliza el pincel Chicas Tiene como si fueran Tres cachitos arriba Ok Entonces de repente Se te pegan por ahí Las pestañitas Le haces nada más que así Y te las vas separando De verdad que muy buena idea Vean mis pestañas Chicas Miren O sea El volumen Que tienen ahora A comparación De esta Que no tiene nada Ay chicas De verdad que Wow Estoy impresionada Estoy enamorada Desde ya Ya no le quiero dar Otra capita más Porque siento que Si ya le doy Otra capita más Sería demasiado Producto Ya con dos capas O sea Con la primera Era como que suficiente Le di otra Para ver Y la verdad que sí Hasta parece que Me hubiera hecho Un mínimo delineado Chicas No sé Pero Noto Demasiado Demasiado Volumen Muy bonito Muy bonito Me encanta Ahora lo voy a estar pasando Aquí En mis inferiores Me encanta Este cepillo Chicas Realmente Me gusta mucho Siento que no es La típica cerda Saben Que tienes que Como que acomodar O sea Ya está completamente Ahí Como que las puntitas De silicona Y te ayuda Perfectamente A separar Las pestañas Aquí sí Yo no le aplico Tanto Tan abundante Como arriba Pero déjenme decir Que sí Te las alarga O sea Miren Esta es la primera pasada Chicas Vean Con más zoom Miren esto Wow Wow Voy a seguirle dando Aquí Chicas Porque O sea Es mucho producto La verdad Que viene Muchísimo producto Y vean O sea Ni siquiera Tengo necesidad De volver al potecito Y sacar más producto Chicas Vean Esto Me ha encantado O sea Demasiado Demasiado Chicas Y siento O sea Esto está Rebalzando Del producto Siento Que viene O sea Es Saben Pequeño ¿No? Porque este es donde lleva el producto Pero es ancho Chicas Y se rebalza el producto Siento que viene muchísimo Vean No sé No sé ustedes Chicas Pero a mí me está gustando Creo que es una fórmula Bastante buena Discúlpenme Yo he probado muchísimas Máscaras de pestaña Y siempre les digo Las cosas como son Hay productos de juda Que no me han encantado Pero este Me está fascinando O sea Me encanta Chicas Yo creo que un domingo Ni siquiera me voy a poner Pestaña postiza Chicas Porque esto ya está Demasiado Mucho lindo Demasiado Mucho lindo Pero me ha gustado Me ha gustado Muchísimo Que lo vean Más de cerca Miren Chicas No Definitivamente Esta Es mi máscara De pestaña Y la que me van a estar viendo Utilizar En casi todos los tutoriales Chicas Qué bonito De verdad Qué bonito Y eso que nos falta Probar la otra fórmula Pero desde ya Estoy contentísima Con este Me encanta Ahora vamos a probar Este de aquí Y también Es de silicona No importa que me ensucie Como les digo Pero quiero hacer esto Vean Es flexible Y tiene las cerdas O sea Las cerdas de silicona Pero Mucho más definido Como que más juntito ¿No? Y en la parte de la punta Ya no es como la anterior Que tenía esas puitas Pero vamos a probar Chicas Esta es una diferente Fórmula Supuestamente Así que Ahí vamos Muchachas Ahí vamos A probarlo ¿Ok? Les tengo que decir Que esta de aquí A comparación De la otra ¿Ok? Siento que esta Tiene como fibras ¿Saben? Como fibras De pelitos Y asegura que las pestañas Se crezcan muchísimo más Vamos a probar Chicas ¿Ok? Yo no puedo con esta mano Así que Vamos a hacer esto Voy a ir como aplicándolo De esta manera Ok ¿Sí? Como que ¿Saben? A comparación de la otra La otra te da Como que un volumen Al máximo ¿No? En una sola Este Hace que las pestañitas Se separen Una de la otra más Pero de igual manera No Se te vea mal No sé Chicas Quiero probarla Para decirles Mi opinión Sincera Y exacta De esto Ok Ahí vamos Aplicándolo Ok Esta es La primera Aplicación Siento que las pestañas Me las separan Mucho más Que estas No sé si ustedes Ahí lo vegan Yo sé que Sí lo captan Chicas Ok Ahí está Mis muchachas ¿Saben? Otra cosa que me gusta Que es el cepillo Otra cosa que me gusta Que el cepillo Es como Curvo ¿Este era curvo? No recuerdo Si este era curvo No, este era recto Ok Solamente El de aquí Es curvo Esta es la primera pasada Chicas Voy a esperar Que se seque Un poquito Al igual que el otro Para darle La segunda pasadita Porque no me gusta Aplicar la segunda Capa Con el anterior Seco Porque como que se hace Grumito Ok Hay que esperar Secar esto Y ahora sí Vamos a aplicar La segunda pasada Wow No sé Pero a mí Chicas A mí me gusta Sí, 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 sí Sí, me gusta Ahora voy a pasarlo Aquí En las inferiores Espero que ustedes Lo estén captando bien Chicas Porque necesito Un espejo Siempre cerca a mí Para poderme aplicar Siempre la máscara aquí A comparación de esta Siento que esta da Como más volumen ¿Saben? Pero esta te las alarga Mucho más Y bueno chicas Es así como Más o menos Ya va quedando ¿No? Ok Quiero darle un poquito Más de largura Aquí en el final Pero más o menos Así queda Ok Creo que esta Te las alarga Un poco más Y esta te da Como más volumen Yo me quedo con esta Hasta ahorita Aunque esta no está Nada mal Qué bonita Máscara de pestaña Quisiera hacer un experimento ¿Saben? Ponerme encima De esta La de acá A ver cómo queda No sé Pero quiero que lo miren Por último Es así como me dejó La de mayor Definición Y esta Es la que te da Como más volumen Vean Uff Chicas Me está encantando esto Entonces vamos a probar Ustedes saben que yo soy bien inquieta Así que vamos a probar La que me puse aquí Encima De la Definición A ver A ver Qué tal O si ya Es demasiado No lo sé Y así es coquetas Lo que Tenía que pasar Miren Miren Cómo Queda O sea Primero me apliqué la Definición Y como les dije Luego La que me apliqué aquí Y vean Qué pasó Voy a hacerlo también aquí Ay no Chicas La verdad que Estoy como que Nerviosa La verdad que estoy súper contenta Con este producto O sea No pensé Se los juro que no pensé Agarrar una máscara de pestaña Ay no chicas Qué les puedo decir Me ha encantado Se los juro que Primera vez Que encuentro La máscara Como perfecta Porque por ejemplo A mí me encantan mucho Las máscaras de farmacia Que son de Maybelline Me encantan Chicas O sea Por ejemplo Esta de aquí Me da volumen Pero me tumba un poquito El rizo Las que son como Contra el agua Me sostienen El rizo Me lo sostienen Chicas Pero no me dan Tanto volumen Ok Y son contra el agua Personalmente A mí no me gustan Las máscaras de pestaña Porque son contra el agua Porque Les voy a dar Mi opinión Mis muchachas Porque cuando te vas a quitar La máscara de pestaña Vas a tener Lo que hacer Definitivamente Con una toallita Desmaquillante Que tenga mucho aceite O con aceite ¿No? Entonces es bastante tedioso Porque no es complicado Es tedioso Estarse sacando Toda la La máscara de pestaña El residuo Porque por más que te vayas a bañar Eso No se va a salir ¿No? Como que te van a tener Las pestañitas ahí duras Y lo que yo siempre recomiendo Es cuidar de tus pestañas Es por eso que me encantan Las máscaras de pestañas Que se salen fácilmente Con el agua Chicas Que no son Contra el agua ¿No? En ninguna parte Vi que esta era Una máscara de pestañas Contra el agua O sea Fácilmente yo me meto A duchar Y todo esto Se me va a chorrear Se me voy a parecer Un apache Pero definitivamente Uno utiliza maquillaje Chicas Para pues cuidarte Tu maquillaje ¿No? No es que te vas a maquillar Y te vas a meter a la playa Entonces No sé chicas A pesar de no ser Contra el agua Miren Miren O sea 26 dólares Más o menos Y es una máscara En dúo Es una máscara Que viene Bastante producto Y cumple Lo que promete O sea Dejarte El rizo Perfecto Si te la enchinas O sea Si rizas tus pestañas Así es como se van a quedar Darte volumen También lo cumple Alargártelas También cumple Chicas Todo eso Y aparte es Súper Súper Negrita Me encanta No sé si les guste más Este lado O este de aquí A mí me encantó Los dos O sea Me encantó esta fórmula Me encantó esta fórmula Y me encantó Pues después Combinar ambas Me gusta Si yo la compraría Si la compraría Si se las recomiendo Si se las recomiendo Mis chicas La verdad que sí Me encanta Me ha encantado muchísimo Así que Este es un video más De probando productos Espero que este video Haya servido De muchísima ayuda Para ustedes Que las haya podido informar Por si Por ahí Estaban inquietas En comprar una máscara De pestaña ¿Ok? Que cumpla lo que promete ¿No? Y que el comercial Del producto Y todo eso Pues sea real Cuando uno se le aplique La verdad que sí chicas Incluso siento Se los juro Que mi máscara Y no es por halagar A mi aplicación Pero siento que O sea Vean Está mucho Mucho más Gruesita O sea Con mucho más volumen Que aquí El ojo Viral Que ustedes Lo estén viendo Lo estén viendo Por todas las redes sociales Si quieren probarlo Ustedes saben Que yo estoy aquí Para experimentar todo ¿Ok? Así que mis chicas Ya nos vemos En otro videíto más Bye Ah por cierto Si quieren videíto de uñas Simplemente me avisan ¿Ok? Y se los subo Bye Y se los subo Gracias.